Bueno, regresamos. Nuestra multilínea treinta y tres treinta once cero seis diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Hoy nos visita nada más y nada menos que del hospital materno infantil Esperanza López Mateos. Si ustedes recuerdan a partir de la semana pasada estuvimos platicando con el doctor Francisco Javier y bueno pues hoy está con nosotros la doctora Diana Valero, ella es audióloga, ¿Cómo está? Bienvenida doctora, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muchas gracias. Está también el doctor Sergio Luis Hernández, pediatra y neonatólogo, jefe de pediatría del hospital materno infantil Esperanza López Mateos. Hoy nos traen una atenta invitación para nuestro público que es muy importante, que pues se lo tenemos que dar a conocer a nuestro público, ¿Verdad doctora? Sí, definitivamente el motivo de nuestra visita es para dar a conocer que el próximo lunes va a haber un evento en conmemoración al implante coclear, que es este, básicamente la ayuda que estamos otorgando a los recién nacidos que padecen la sordera, que es parte de una de las enfermedades que tratamos en el hospital. Perfecto, esto es muy importante, ¿Verdad doctor? Usted como neonatólogo, ¿Qué tenemos que hacer? Cuando nace el bebé, esto es importante, un examen, un examen, un de la audición. Sí, de hecho, es más importante que realizar la prueba del talón, que a todo mundo le urge y le importa saber, ¿Por qué? Porque la enfermedad conocida como hipotiroidismo, donde la glándula tiroides no funciona apropiadamente, se ve en uno de cada diez mil niños, sin embargo, la sordera o disminución de la agudeza auditiva se ve en tres hasta cuatro niños por cada mil, sin embargo, por ejemplo, los niños que tenemos el gusto de tratar, que son los que provienen o están en las terapias intensivas, en esos niños puede hasta triplicarse la cantidad de veces que puede tener un niño sordera, de ahí la invitación cordial a todos los papás que tengan un hijo a realizarles el estudio. Específicamente aquellos que están entre el tercero y el quinto día de vida, es fundamental realizarles el estudio, con el fin de detectar aquellos niños que tienen factores de riesgo y saber cuáles ameritan un abordaje mayor y la búsqueda intencionada sordera congénita, que es fundamental. Sí, en las imágenes que estamos viendo en pantalla están apareciendo algunos de los estudios que realizamos en la maternidad López Mateos, el primero que es el tamizaje, que es la prueba rápida que se tiene que hacer a todos los niños que nacen, independientemente si tienen factores de riesgo o no, es una prueba gratuita que la estamos realizando, en cuanto nacen prácticamente a los tres días ya está con la prueba el bebé, si salen mal de esas pruebas no quiere decir que están sordos, si salen mal es una prueba de detección, que nos lleva a un segundo paso, que es realizarla en mejores condiciones, ya que esté más grandecito el niño, ya que esté más permeable ese conducto, y si aún así sigue sin haber respuesta, hacemos la prueba diagnóstica, que son los potenciales auditivos. Es bien importante señalar que estos estudios potenciales no se realizan en todos los hospitales, tenemos la felicidad de poder hacerlos en la maternidad López Mateos, al igual que en el hospital de occidente, hospital general de occidente, solamente son estos dos hospitales en todo prácticamente el estado, en donde podemos hacer la detección, el diagnóstico, que lo ideal es hacer la detección en cuanto nacen, para poder tener un diagnóstico a más tardar a los tres meses de edad, y ya el uso de los aparatos, que es el tratamiento, junto con la terapia auditiva verbal, a los seis meses de edad. Y ya, en dado caso del beneficio que no se tenga, con el uso de los aparatos, lleven el implante coclear, que es este, el dispositivo que, con unas cirugías, coloca directamente en el oído, para que mediante estímulos eléctricos, sea la audición más clara para el bebé, para la persona. Pero entonces aquí, el principal examen es a máximo los tres meses. Sí. Si es posible, desde recién nacidito. La detección se hace al nacimiento, y es lo que tratamos que todos, todos, les quede claro que no nada más es el tamiz del piecito, que es el que le dan más importancia, es el que se ha difundido más, sino que, como comentaba el doctor, la sordera es más frecuente todavía, nada más que lo malo con la sordera, como no tenemos esos estigmas, o esta característica física que nos la detecta, pues lo dejamos pasar. Y este programa es muy bonito, porque podemos llevar al paciente de la mano, llevar el seguimiento, porque muchas veces, pues ya tienen tres, cuatro años, llega al kinder, o a la primaria, incluso no hablan, y ya los papás no se dieron cuenta oportunamente que no está escuchando, y es por eso que estamos corriendo contra reloj, para que sea un tratamiento lo más oportuna a una edad más temprana. Esto es bien importante, hacer hincapié, porque hay alto índice ya de esto, de niños que no escuchan, que es muy interesante, y la facilidad que tenemos, que es a los primeros meses, ¿verdad doctor? Sí, de hecho, es sumamente importante, porque es una prueba rápida, que no genera dolor, pero que también, esta prueba es tan sencilla, que con poner un aplicador, una sonda en el oído de ese niño en la prueba, se hacen menos de cinco minutos, y esta prueba nos da permiso de detectar los niños que tienen riesgo potencial, para poder quedar sordos, además, una intervención temprana, que es el objetivo primordial de este programa, da permiso a que, por ejemplo, ahorita podamos platicarle, que tenemos niños que ya van a una escuela normal, con audición normal, y están aprendiendo con cualquier otro niño, y eso se ha logrado, gracias a las intervenciones de este tipo de estudios. Muy bien, esto es bien importante, entonces, el 25 de febrero va a ser día mundial del implante coclear, ¿qué vamos a tener para nuestro público, doctora, doctor, adelante? Es un evento que se va a realizar en las instalaciones del hospital, en Avenida Constituyentes, 1075, ahí está localizada la maternidad López Mateos, y vamos a poder donar aparatos auditivos a los niños que hemos diagnosticado, que hemos detectado el año pasado, entonces, vamos a dos pájaros de un tiro, vamos a poder dar estos aparatos auditivos, vamos a festejar el implante coclear a los niños que pudimos detectar oportunamente. Correcto, ¿a qué hora es la cita? Es a partir de las 10 de la mañana, los esperamos a todos, y también enviar una cordial invitación para que todos lleven a sus hijos, sobre todo recién nacidos, a que se les practique el estudio, es sumamente importante. Perfecto, a las 10 de la mañana, ¿va a tener algún costo, doctora? No, no, nada, gratuito. Perfecto, muy bien, pues felicidades, saludos al doctor Francisco. Muchas gracias. Que les vaya muy bien, gracias por Gracias a ustedes. Gracias.